Hola, mi nombre es Laura, soy mexicana y padezco una enfermedad que se conmemora el próximo día de las madres. Porque quiero decirte que el 10 de mayo no solamente es el día de quienes tenemos la fortuna de ser mamás, también es el día internacional del lupus. Este día que se le ha hecho eco, como se pone en todo nuestro cuerpo a causa de esta enfermedad, pero que es muy importante para nosotros. El lupus es una enfermedad sistémica, es inmunológica y va atacando poco a poco todo tu cuerpo. Desde los órganos externos, como por ejemplo la piel, hasta los huesos quizá, la médula espinal, el hígado, el riñón y por supuesto tu cerebro. Es una enfermedad que no solamente te va dejando calva, que no solamente te va causando manchitas, sino al contrario, te va deteriorando hasta la muerte. 3.000 personas en mi país padecen esta enfermedad y 5 millones en el mundo la enfrentan. Pero a diferencia de muchas otras naciones, en el nuestro, en México, todavía no hay un censo que nos pueda decir cuánto somos y dónde estamos. Y no todos tenemos la fortuna de vivir en ciudades, no todos tenemos la fortuna de tener cerca grandes hospitales y grandes doctores. Al contrario, hay muy pocos reumatólogos especializados, hay muy poca gente que puede ayudarnos y por eso te pedimos que nos ayudes. Que este 10 de mayo, a partir del primero de este mes y hasta el día 10, nos ayudes a compartir cada día un punto de un decálogo que hemos pensado quienes padecemos lupus. El primer punto pide a la sociedad civil, a las autoridades de este país y al Senado de la República que incluyan en la Ley General de Salud al lupus como una enfermedad capaz de generar discapacidad. Ayúdanos, comparte, difunde y si tienes a alguien que padece lupus cerca, acompáñalo siempre. Muchas gracias.